Llegó la hora de expresar lo que siento, llegó la hora de no más ser Una vez más me presento para que apoyemos a las personas que necesitan de nuestras ayudas No te pierdas el gran concierto el 17 de diciembre en Leño y Lago O homenaje al doctor El Cirujano de la Lirica Apoya a Alcaldía de Quindó, AfroTV Chocó, Imagen con Identidad Llegó la hora, ay, ay, llevo la hora Apoyemos y seamos solidarios con las causas